Se hace hace aromán, cantor rapa no gusta a mí, de poco no gusta nada, poco no voy a decir Pero por diferencia de aromán, hasta que hace aromán, se le pongo el fichiquillo Pero no, tú regalas con tu bluffing por el track, román, no da pa' sin poner bien En vida de la vida, román, tú quédate el hielo, román, comienero, román, tú amo Cosa que me queme a mí, a un poquito, román, queremos algo, román, queremos Cosa que me quede la vida, román, no da pa' sin poner bien Tanto como así, capo, voy a negar a la storm Las de mi laima, las de mi laima, me ganas de un bluff Las de mi emocion, nada con mi que la de los Amos una brrr, brrr, amos una bomb Amos una brrr, grrr, clapa llega a los Mítin' brothers de mi barrio, clapa llega a boss Clapa llega a boss, clapa llega a boss, wanna be boss, nico Cosa que me quede la vida, román, no da pa' sin poner bien Amos una brrr, chiquitín, barretá, román, costa vivir mi la vida, me no te give a fuck Cosa que me quede la boss, 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 boss O te quede la brrr, 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 brrr Llevi mi laif, trai no tu dai Llevi mi laif, mamita, o biche in style Amos una cura, grabé la música, boton ahí, hit, saco, jealousy Amos una f-ho, cantele, ten, sí Están libona Tien hintra bauta, pusha droga En gani kisana, no pucumbara En gani te fix, dame en un biche Cú silicone, cú silicone Tien sando rap yuno pucumbara Nasa di late time y si te roh no O de cops, ye, girl, you ain't at a talk O de ops, ye, girl, you ain't at a talk Brrr, brrr, brrr Viene que de son oro con mi boss Wabo no core, wabo no dog Wabo nico, y sando la pe de en bau Wabo nico, sando la pe de en bau Tien sando cosmo, beza 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 Mati, bote, mede, hit, tapu, me as Ray, paya, sabote, feel, scared Smilio, comi, me, ya, bontai, yun, ten So, cara, bu, beza, woki, kate Lemme, sleep, yes, mati, bine, reka Sabote, beza, 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 co, test Mocente, bote, trust, me, gong, tumi, tras Poque δεν mi aop, re 120 min Maritzi, saca, cuda mi,purpose Mati, bote, mede, hit, tomo, maxi. el rey payaso, boto first yes, día con meñón, montaña, pesa, perra, bo, bro de rogui, que pet, le meste en case, martín, pendiré a casa, boto un bruto de bicicleta foquenta por tras, me conta mientras, porque también opres, tome, me refiero por que pute de higiene de moe, el mío, se resúna, tú le veré a cana, mania, amo, no suma tus pés, martín, boto, bro, recáme, bo, flan a mi cita, muri, pepe, mi gang, el mundo fa, pape, repita, my friends salí palitando, pala, pay, fam, a mi cita sangra y pa' mi y estando rápido, no puedo atrasar mi toro no tanto como así, caba, wey, negra, and the stock asa de mi life, asa de mi life, e ganito bluff asa de mi emotion, na'an comi que la da los amazona brrr, amazona bomb, amazona drrr, grrr clapa llega los, meetin' brothers de mi barrio, clapa llega boss clapa llega boss, clapa llega boss, wanna be boss, nico yes, I'm the rapper, you know, poto, chan, asa de la el time, me cita ro' no I'm in future, getting barra, don't hold, cause a de mi life, me no te give a fuck botei comi ta boss, 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 boss botei comi ta brrr, 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 brrr gievo me life, trai no to die gievo me life, mamera, hobitchi in style amateenna cura gabo em music, botein' high, hits like o telle c ameei a fogantele, dance this Daliona Siento que entra a la vuelta puja droga Engane que sana no puedo comparar Engane tu face damelo un pecho Con silicón Gas Te asando rap pero yo no puedo Yo no puedo dodge me